Entrenar duro todos los días es el primer punto. Mojar la camiseta por tu país te hace ganar el segundo. Pero los rivales también juegan. Y no darán una pelota por perdida. ¿Estamos iguales? No. Nosotros tenemos la ventaja. Jugamos en casa. Vamos Maca Cabrillana. Vamos Alexander Cataldo. En estos juegos que comienzan, vamos a estar con ustedes en cada punto. Juego, set y match. Banco de Chile. El banco de los deportistas.